Bienvenidos de nuevo, entonces continuamos con el módulo de comunicaciones, ahora estamos en la segunda semana vamos a ver la capa de aplicación, entonces recuerden que la semana anterior vimos algunos aspectos generales de cómo funciona internet, introducimos los modelos de capas y ahora ya vamos a empezar a profundizar sobre el modelo del departamento de defensa o el departamento o el modelo TCPIP. Bueno, entonces vamos a empezar con la capa de aplicación, la idea es lo que vamos a ver algunas generalidades y algunas características de lo que es esta capa y a partir de esto vamos a ver algunos de los protocolos, por lo menos los más utilizados, que pertenecen a esta capa y esto básicamente va a tratar el tema de esta semana. Bueno, entonces los objetivos en este módulo va a ser aclarar estos aspectos conceptuales de implementación, por qué la capa de aplicación, cómo va a ser la interfaz y la comunicación de la capa de aplicación con la capa de transporte, vamos a ver diferentes paradigmas de comunicación, que va a ser por ejemplo el paradigma del cliente servidor y el paradigma P2P, que son básicamente los que más se utilizan. Y bueno, ya vamos a ver cómo se aplican esos conceptos y esta teoría que vamos a ver acá, ya en protocolos reales, que son los protocolos HTTP, que es el que utilizamos normalmente en los navegadores, FTP para transferir archivos, SMTP que es el servicio de correo con sus protocolos asociados para descargar el correo, como lo son POP, 3 e IMAP. Y finalmente uno de los protocolos más importantes en internet, que es el de DNS, que es el que nos permite convertir los nombres, por ejemplo, poli.edu.co a su correspondiente dirección IP. Bueno, bien, algunas aplicaciones de red que conocemos, que corren en la capa de aplicación, tenemos por ejemplo, tenemos el email, que es algo que utilizamos bastante, muchas veces lo utilizamos a través de un browser, que lo podemos leer a través de este, o también podemos utilizar clientes de correo, como lo es el Firefox, o lo fue en algún momento Eudora, o clientes de texto como Smooth, o Pine, o pues diferentes opciones tenemos, o la mensajería instantánea también, que es una aplicación que se utiliza bastante en este tiempo, como lo es el Messenger de Microsoft, o puede ser el IIM que tiene América Online, o lo fue también ICQ, que también, y todavía, aunque pocos lo crean, ICQ todavía es muy, muy, muy popular en Rusia y en estos países que eran de la antigua Unión Soviética. También para conectarnos remotamente a una máquina, ¿sí? Para entrar al interpretador de comandos, también son aplicaciones que corren en capa de aplicación, o compartir archivos P2P, como lo usamos con BitTorrent, como lo usamos con Kasa, como lo usamos con Emule, o entre otros programas. Juegos de red, multiusuario, juegos de red, multijugador, multiusuario, también reproducción de videos almacenados, telefonía en Internet, como lo usamos con Skype, o conferencias de video en tiempo real, que también hay otras aplicaciones, entonces también está Skype, o computación de alto desempeño para otro tipo de aplicaciones, lo que es el Grid, o lo que es el Cloud Computing. Entonces, las cosas que necesitamos para construir una aplicación de red, entonces tenemos que tener en cuenta que estas deben ser ejecutadas en diferentes sistemas y se deben comunicar por la red. ¿Bien? Entonces, una de las ventajas que tenemos en el modelo por capas que se mencionó la semana pasada, es que al dividir estas diferentes funcionalidades y diferentes objetivos que se tienen en cada una de las capas, entonces no vamos a tener que escribir completamente el software que nos maneje todos los aspectos relacionados con la red. Entonces, ahora solo debemos preocuparnos por lo que necesitamos en la capa aplicación y delegar la parte de las comunicaciones a las capas inferiores. Es decir, no tenemos que preocuparnos si hay dispositivos como switches y routers, por qué camino van a tomar los paquetes, cuál es la mejor ruta para que lleguen, cómo debemos dividirlos. Ya no debemos preocuparnos por nada de esto, por lo menos no por el momento. Simplemente con las interfaces de programación y las diferentes funcionalidades que nos dan las librerías en los lenguajes, vamos a poder despreocuparnos de esta parte y solamente enfocarnos en la lógica de nuestra aplicación. Entonces, es algo que es muy importante y nos va a acelerar muchísimo el proceso de desarrollo de este tipo de aplicaciones. Bueno, entonces en las arquitecturas de aplicación que están en esta capa, entonces tenemos dos modelos principales. Uno es el modelo cliente-servidor, también tenemos el modelo P2P o peer-to-peer y también tenemos modelos híbridos entre cliente-servidor y P2P. Es decir, aplicaciones que se comportan tanto de la forma cliente-servidor y P2P. Entonces ya vamos a ver qué es en detalle cada uno de estos protocolos. Empecemos con la arquitectura cliente-servidor. Entonces, en esto se tienen dos componentes, como lo dice su nombre, el cliente y el servidor. El servidor es un dispositivo que siempre está encendido, tiene por lo general una dirección IP que es permanente y por lo general se encuentra en un data center o en una granja de servidores donde se encuentra el conectado y donde se encuentra todo este almacenamiento. El cliente, por el contrario, este es el que se va a comunicar con el servidor. Este no está siempre, no necesariamente tiene que estar todo el tiempo conectado. Este puede conectarse intermitentemente. Entonces vean que igual el nombre cliente-servidor es bastante diciendo. El cliente simplemente acude al servidor cuando necesita alguna cosa. El servidor, la idea es que siempre se encuentre disponible. El cliente también puede tener direcciones que cambien. Y algo que es muy importante, en una arquitectura pura de cliente-servidor, los clientes nunca se van a comunicar entre ellos. Para poderse hacer comunicación entre clientes es necesario que se pase a través del servidor. Muy bien. Por el otro lado, la arquitectura P2P, entonces en este no se encuentra, como en el otro caso, un servidor que siempre está disponible, que atiende las peticiones de los clientes de manera centralizada. Por el contrario, en este los clientes se encuentran distribuidos en varias partes de la red y la comunicación entre estos sistemas es realmente arbitraria. Los pares, que eso es de ahí viene el peer-to-peer, los pares se comunican intermitentemente entre ellos cuando lo ven necesario. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunos protocolos como lo es Nutella, lo es Casal, lo que es Mule y es BitTorrent. Por ejemplo, en BitTorrent uno requiere bajar un archivo de la red, uno encuentra cuáles son los sistemas, los pares que están compartiendo este archivo y yo no voy a descargar este archivo de uno solo de los pares, sino de cada uno voy a bajar una partecita del archivo. Entonces, esto también va a acelerar muchísimo la descarga de estos datos, ya que voy a coger una parte de aquí, otra parte de aquí, otra parte de aquí, otra parte de aquí y así voy a poder descargar de muchos sitios y no voy a recargar, que eso es una desventaja que también tiene la arquitectura cliente-servidor y es que si un servidor tiene, por decirlo así, mucho éxito, entonces todos los clientes van a hacerle requerimientos a él. Entonces, lo van a penalizar de cierta manera en recursos de ancho de banda y procesamiento porque todos van a hacer requerimientos y solamente pueden hacer requerimientos a través de él. En las redes P2P, la diferencia es que entre todos la carga se va a distribuir entre todos los clientes. Entonces, vean que no vamos a penalizar a uno solo, sino entre todos vamos a compartir el medio de comunicación y eso pues va a ayudar muchísimo a las comunicaciones. Entonces, esto es una red que es altamente escalable, puede crecer arbitrariamente. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que es mucho más complicado administrar una red que es distribuida de esta manera que una red en la que se tiene solamente un servidor al que toca estar pendiente todo el tiempo. Bien, entonces, ya pasando al siguiente modelo tenemos los híbridos de cliente servidor y P2P. Entonces, estos también son aplicaciones que son bien conocidas que tienen comportamientos tanto de cliente servidor porque requieren de algún servidor central del que se le hagan ciertas peticiones, pero cuando ya se va a hacer la transferencia de datos o alguna otra funcionalidad que tenga esta aplicación, entonces ahí sí la comunicación entre los clientes va a ser directa. Entonces, un ejemplo que tenemos de esto es, por ejemplo, la aplicación Skype que seguramente muchos de ustedes la conocen. Es una aplicación para llamadas de voz sobre la red, entonces funciona también como aplicación P2P. Tiene servidor centralizado para cuando uno va a buscar la dirección de un tercero y cuando uno quiere saber qué clientes están conectados. Esto lo hace en el servidor centralizado en las instalaciones de Skype, pero en el momento ya de hacer la llamada como tal, o la comunicación no sólo pues de voz y video, entonces en este momento sí se hace la comunicación de manera directa entre los clientes. Entonces, si ven cómo funciona de las dos maneras, el directorio o la agenda donde tenemos nuestros contactos funciona de manera cliente servidor, es decir, nosotros tenemos esos datos almacenados en un servidor y simplemente nos conectamos, nos autenticamos, descargamos esos datos o hacemos ciertos requerimientos para saber si la persona está conectada o no está conectada y en el momento de hacer la llamada, entonces sí hacemos la comunicación directa con el cliente y a partir de ese momento entonces deja de haber toda la intermediación que estaba realizando el servidor. Lo mismo con la mensajería instantánea, como lo es el messenger de Microsoft. Entonces, el diálogo de los usuarios funciona de la manera muy, muy similar a Skype. Entonces, nosotros nos autenticamos con un servidor, en el servidor están las listas de los usuarios que están conectados, los que no están conectados, los que están ocupados y todo este tipo de cosas, pero en el momento de realizar la comunicación, es decir, el chat como tal, cuando hablamos con la persona, este sí se realiza de manera directa, sin ninguna intermediación por parte del servidor. Entonces, esto es un ejemplo también y es algo que es mucho más popular que uno está ya viendo cada vez más en las aplicaciones de red, es los modelos híbridos entre cliente-servidor y redes P2P. También tenemos que tener en cuenta la comunicación entre procesos. Entonces, dos procesos o un proceso es un programa que se encuentra en ejecución, entonces, para los procesos también pueden comunicarse entre ellos. La comunicación no solamente se hace entre dispositivos que estén remotamente y que nos toca utilizar una red para que se comunique, sino también internamente dentro del sistema, sistemas que son multiprocesos, pueden comunicarse también los procesos entre ellos. Los procesos dentro del mismo sistema operativo utilizan un interfaz que se llama el inter-process communication o comunicación entre procesos y los procesos que estén en diferentes sistemas, en diferentes terminales o hosts, entonces se comunican vía mensajes utilizando una interfaz en cada uno que se llaman los sockets, que luego ya vamos a ver un poquito de qué trata esto, que esto finalmente es lo que utilizamos nosotros como programadores para poder desarrollar las aplicaciones de redes. Muy bien, entonces, ¿qué es un socket? Un socket es una estructura de datos que permite que programas se comuniquen entre ellos. Entonces, tiene unas funcionalidades básicas que son abrir el socket, leer del socket o escribir en el socket y cerrar el socket. Son estructuras que son muy sencillas y son las que nos permiten hacer esta comunicación. Bien, generalmente se habla de los puertos. Los puertos se encuentran en la capa de transporte. Aquí nos vamos a bajar un poquito porque igual la capa de aplicación requiere comunicarse con la capa de transporte. Entonces, los segmentos en el protocolo TCP se especifican cuál es el puerto origen y el puerto destino. Pero, que no necesariamente son iguales, por ejemplo, en el caso de HTTP o en el caso del web, lo que utilizamos generalmente es el puerto 80. En el caso del correo utilizamos puerto 25, en el DNS puerto 53 para leer correo, para adquirir el correo. Puede ser, si usamos POP3, un cliente POP3, entonces utilizamos el puerto 110. Así es, o, por ejemplo, para cuando nos conectamos a través del HTTP seguro, utilizamos el puerto 443. El puerto es bien importante. El puerto no se asocia con un protocolo y eso es algo que hay que tener en cuenta. Generalmente se cree que, porque el puerto que está corriendo es 80, obligatoriamente tiene que ser HTTP. Y esto no es del todo cierto. El puerto asociado con un protocolo es simplemente una convención y que se utiliza generalmente. Y sí, es cierto. Generalmente vamos a ver tráfico de puerto 80, va a ser HTTP, pero esto no quiere decir que siempre que esté abierto el puerto 80 va a ser HTTP. Aquí podemos hacer otro protocolo. Entonces, es importante entender que el puerto se utiliza para saber con qué aplicación se debe asociar dentro de la máquina y qué aplicación va a recibir el mensaje. Finalmente, la que controla el protocolo de capa de aplicación es la misma aplicación que está corriendo toda esta funcionalidad. Ahora, en cada extremo de la conexión va a haber un socket y esto es en los puntos de entrada al sistema operativo y el punto de salida hacia la red y lo que nos va a permitir comunicarnos entre los dos hosts. Para identificar el socket se utiliza la convención de utilizar la dirección IP y el puerto utilizado. Si miramos cuando la comunicación es entre dos, entonces podemos identificar de manera única, de única en toda la interred utilizando estas dos parejas, es decir, la dirección IP origen y el puerto origen y la dirección IP destino y el puerto destino. Si unimos esta información podemos identificar una conexión de manera única en esta interred si hablamos de internet, pues va a ser esta conexión. Muy bien. Entonces, lo que hace un proceso cuando está ejecutándose en una máquina y quiere comunicarse él crea un socket que va a ser asociado a este puerto. El socket es análogo a una puerta, que es el punto de comunicación y el proceso transmisor va a enviar los mensajes por la puerta y el receptor los va a recibir también por su puerta de entrada y viceversa. Bien. Aquí hay que tener en cuenta, como estamos en la arquitectura por capas, que el proceso que está comunicándose confía en la infraestructura que está por debajo, que, digámoslo así, funciona bien. Entonces, no va a haber pérdidas de paquete, no vamos a tener problemas que se desordenen los paquetes, que se desordenen los paquetes porque al otro lado se van a ordenar gracias a las funcionalidades que nos da la capa de transporte. Muy bien, en esta imagen podemos ver cómo se lleva, cómo es el modelo de comunicación. Aquí podemos ver que tenemos una de las terminales, no importa en este caso, cualquiera de las dos, puede ser el servidor o puede ser el cliente. Aquí está corriendo un proceso, este proceso crea un socket, este socket se asocia con un puerto, vean que aquí hay una asociación del puerto con la, finalmente con la aplicación, la comunicación se hace a través de la capa de host a host o la capa de transporte, se recibe al otro lado, y vean que es algo que es muy similar, también a través de un puerto, que va a ser la puerta de entrada al proceso, a través del socket, y el socket es el que me asocia el proceso con el puerto en cuestión. Entonces, de esta manera es que se ejecutan y se comunican diferentes procesos en diferentes hosts. Entonces, vean que aquí, al ver este modelo así, podemos ver claramente que quien es responsable de crear y de implementar el protocolo de capa de aplicación, no es el sistema operativo, sino el proceso como tal. Entonces, si vemos aquí también este modelo abstracto, lo que es un paquete, va a viajar un puerto origen y un puerto destino, ignoremos que por el momento que también hay una dirección IP origen y una dirección destino, y no solamente el puerto frente y puerto destino, el resto de datos del encabezado, del protocolo de capa de transporte, que van a ver otros datos de control, depende del protocolo, y finalmente van a venir los datos. A lo que le interesa ya, finalmente a la aplicación, es los datos que vienen acá. Muy bien. Entonces, este direccionamiento de procesos es algo que es bien importante, ya que es la interfaz que nos va a permitir hacer la comunicación entre las dos partes de la comunicación. Bueno, muy bien. Entonces, hablando de los protocolos de capa de aplicación, entonces estos son los que definen los tipos de mensajes que intercambiamos, por ejemplo, mensajes de requerimiento, mensajes de respuesta, definen también la sintaxis que deben tener estos protocolos, y esto es algo que es bien importante, que es lo que finalmente va a permitir que las dos partes involucradas en la comunicación se puedan entender qué significan los campos y las reglas de cómo debe hacerse la comunicación. Es decir, por ejemplo, si primero debo hacer una solicitud de comunicación, de conexión, después debo enviar una petición de autenticación, y después sí hacer el requerimiento de los datos, o yo enviar los datos y finalmente terminar la conexión, por decir algo. Entonces, eso es lo que me definen estos protocolos. En Internet los protocolos están definidos y están abiertos al dominio público, como lo habíamos dicho en algún momento en el módulo de la semana pasada, están definidos en los documentos que llaman los RFCs, que son los Requests for Comments, y allí está, si uno quiere diseñar una aplicación que hable un protocolo determinado, esta es la fuente donde uno debe mirar esto, que ahí están todas las reglas de comunicación que tiene el protocolo, cómo funcionan los mensajes y cómo deben finalmente desarrollarse. Hay otros protocolos que no se encuentran aquí, o sea, por ejemplo, protocolos abiertos son HTTP, SMTP, FTP, DNS, pero otros protocolos son propietarios, es decir, no se encuentran sus especificaciones abiertas, como lo son, por ejemplo, CASA, Skype, Messenger, estos no tienen sus especificaciones abiertas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya mucha gente, utilizando técnicas de ingeniería inversa, ha logrado deducir el funcionamiento de estos protocolos y crear especificaciones parciales de su funcionamiento. Y por eso es que también encontramos, por lo menos en el caso de mensajería instantánea, como en el Messenger, encontramos clientes que no necesariamente son los oficiales de quienes crearon el protocolo, si no hay clientes aparte, como por ejemplo hay un cliente que se llama Pidgin, que permite hacer conexión con diferentes proveedores de mensajería instantánea, sin ser oficial, desarrollado oficialmente por sus creadores. Bien. Entonces, cosas que necesita la capa de aplicación, que son bien importantes de las capas inferiores, es primero debemos conocer y tener en cuenta la confiabilidad en la entrega. ¿Sí? Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta de qué tipo de servicio necesitamos de las capas inferiores al desarrollar una aplicación en capa de aplicación. Por ejemplo, necesitamos confiabilidad en los datos o podemos tolerar de cierta manera la pérdida de datos. Entonces, por ejemplo, las aplicaciones de audio o de transmisión de voz en tiempo real pueden tolerar en muchos casos la pérdida de datos. Y se sacrifica esta calidad y que se aguante que se puedan perder algunos de los datos por ganar velocidad y que la comunicación sea realmente en tiempo real. Seguramente, si han utilizado alguna vez Skype o han realizado una llamada por Internet, se van a dar cuenta que muchas veces la llamada suena entrecortada y esto es consecuencia muchas veces de la pérdida de datos y lo que está pasando realmente en la capa de red que puede haber pérdidas de paquetes o pueden llegar los paquetes en desorden y se descargan. Esto pasa muy comúnmente. Sin embargo, vean que cuando uno está en una llamada, si uno no entiende una parte, simplemente lo que uno le dice a la persona que está al otro lado es que le vuelva a repetir que fue lo que dijo. Sin embargo, hay otras aplicaciones que no van a tolerar esta pérdida de datos, como por ejemplo las transferencias de archivos o para bajar, por ejemplo, un sitio web. Nosotros no queremos que se pierdan datos o que se modifiquen los datos de la página que nos está llegando. Imagínense que viaje un sitio web y se cambien los contenidos por algún error en la comunicación. No podríamos ver bien qué es lo que viene en esa página. En este caso, sí es necesario utilizar un protocolo de capa de transporte que nos asegure la confiabilidad de la información. El retardo también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Algunas aplicaciones no van a soportar este retardo. Por ejemplo, como lo hemos dicho, las aplicaciones de voz sobre IP o las aplicaciones de telefonía sobre Internet. Estas no toleran retardos o por lo menos retardos muy largos porque cuando llegue la información, esa información ya no va a tener ningún sentido y no va a ser válida. Entonces, es necesario descargarla. Sin embargo, hay otras aplicaciones que sí no requieren tanta prioridad y pueden demorarse un poco más como es la transferencia de archivos. Incluso también tenemos que tener en cuenta el ancho de banda. ¿Qué tanto ancho de banda requieren las aplicaciones? Es decir, ¿qué tantos datos requieren o velocidad de transferencia de datos que se transmitan por unidad de tiempo? Entonces, también aquí las aplicaciones multimedia requieren por lo general un gran ancho de banda para poder funcionar de manera correcta. Hay otras aplicaciones que aunque es deseable que cuenten con un ancho de banda bastante grande, no es necesario que siempre se cumpla esto, sino son un poco más flexibles en cuanto a la exigencia, la velocidad que necesitan para hacer la transferencia de los datos. ¿Vean? Entonces, aquí comparando algunas de las, algunos protocolos, entonces, si podemos ver la tabla que está aquí en la presentación, entonces tenemos algunas las aplicaciones para hacer transferencia de archivos, correo electrónico, documentos de la web, audio-video en tiempo real, entonces podemos ver para pérdidas la transferencia de archivos no es tolerante, si queremos, por ejemplo, transferir un ejecutable, un archivo ejecutable, si llega con algún error seguramente no vamos a poder ejecutarlo o si se llega a ejecutar en algún momento va a presentar alguna falla. Entonces, en este no se toleran pérdidas de datos y los datos deben ser confiables de que cómo se transmitieron deben llegar al otro lado. el ancho de banda es elástico o flexible, entonces, pues no es tan traumático que una transferencia de un archivo se demore un poco más una vez que otra al compararla con otra y tampoco va a ser sensible al tiempo. Pero miremos aquí, por ejemplo, en la transferencia de audio y video, este es, aunque es tolerante a pérdidas, si requiere un ancho de banda y una velocidad mínima específica y esto nos va a mayor ancho de banda vamos a tener mejor calidad en la comunicación, o sea, tanto en el audio como en el video. El video es mucho más exigente en ancho de banda, como lo podemos ver acá, y entonces a mayor cantidad de datos podamos transmitir por unidad de tiempo, entonces, mucho mejor va a ser la calidad de la llamada. Claro, hay que tener en cuenta que al otro lado con el par que nos queremos comunicar también debemos, debe tener un ancho de banda por lo menos igual al que tenemos nosotros para que la comunicación tenga buena calidad. Y esto también es sensible al tiempo, entonces, piensen que un paquete de voz se demora en llegar al otro lado, ¿sí? generalmente, claro, hay una, lo que se llama una latencia y es lo que se demora en los datos de llegar a un tiempo de un sitio a otro, pero es importante cumplir, por ejemplo, en las aplicaciones de audio que sea menor a 100 milisegundos la llegada de los datos, de lo contrario, estos paquetes van a ser descartados porque en el momento que lleguen ya no van a ser válidos porque posiblemente ya llegaron otros paquetes porque puede que se hayan desordenado en el trayecto o simplemente porque ya cuando llegan ya no son válidos ellos como tal y igual pues ahí vimos que había varios protocolos que tienen las diferentes requerimientos en cuanto a estos servicios, ¿bien? Entonces, dependiendo de las cosas que necesitemos entonces vamos a requerir servicios de la capa de transporte, entonces si queremos un servicio que tenga confiabilidad en los datos ¿sí? Entonces lo vamos a utilizar el servicio que es de TCP que es el protocolo de transfer control protocolo protocolo de control de transferencia que es un protocolo que es orientado a la conexión que nos ofrece pues varias características que nos va a dar confiabilidad ¿sí? que tiene transporte confiable control de flujo control de congestión sin embargo tiene el problema que no provee garantías de retardo o sea puede demorarse ni tampoco garantiza un ancho de banda por otro lado tenemos a UDP que es el User Datagram Protocol protocolo de datagramas de usuario en este caso es un protocolo que no es confiable en la transferencia de datos no confiable no quiere decir que no funcione es un protocolo que funciona bien y se utiliza bastante no confiable es que no se asegura el envío que el envío de los datos que todos los paquetes que el 100% de los paquetes van a llegar a su destino y que van a llegar en el mismo orden esto no se asegura por el contrario que si se asegura en el servicio de TCP este no es orientado a conexión es decir no necesita preestablecer una conexión antes de realizar la transmisión sino simplemente se envían los datos tal y como deben ir sin preestablecer nada antes entonces también una vez se pregunta por qué existe UDP un servicio que no es confiable que no tiene no garantiza no necesita restablecer una conexión sino simplemente se envían los datos y uno no sabe si llegaron o no pues la respuesta es por desempeño UDP resulta que es mucho más rápido que TCP y para aplicaciones como audio de audio y de video de transmisión de audio y video entonces UDP es una muy buena selección porque nos va a garantizar lo que necesitamos tanto en ancho de banda y en retardo porque los retardos en este caso van a ser mínimos en las siguientes semanas cuando veamos la capa de transporte vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona el servicio de TCP y lo vamos a comparar con el servicio de UDP entonces lo vamos a ver un poco más en detalle entonces aplicaciones de internet entonces para ver qué tipo de protocolo utilizan entonces por ejemplo para el correo electrónico entonces tenemos el protocolo de capa de aplicación se llama SMTP y la especificación está en el ERFC 2821 y este como no tolera pérdidas de datos entonces la mejor opción para utilizar aquí es el protocolo TCP TCP también para la web o la transferencia de archivos en otros para hacer envío de datos multimedia a través de streaming streaming es un ejemplo es por ejemplo YouTube vean que en YouTube cuando uno descarga un video este aunque lo vamos viendo a medida que se va descargando la transmisión y la generación del video no se realiza en tiempo real entonces en este caso puede que no sea tolerante o no sea deseable la pérdida de datos entonces dependiendo del caso y dependiendo de la aplicación que se esté utilizando se puede utilizar tanto TCP como UDP se utiliza TCP eso nos va a garantizar que el video va a llegar completo pero se va a demorar de pronto un poquito más y por eso vemos que cuando estamos descargando algún video de YouTube vemos que tenemos uno que es el puntero que nos dice en qué parte del video va se ha visualizado y qué parte del video se ha descargado que también hay una barra de descarga eso lo que se está mostrando es que se está descargando el archivo que contiene el video y a medida que va llegando lo vamos viendo incluso podemos dejar que llegue completo para verlo posteriormente sin ningún tipo de interrupción que eso creo que también muchos de ustedes lo han visto que uno en un momento que haya mucha congestión en la red uno quiere ver algún video que esté colgado en la red y no vamos el tiempo que se demora descargando la velocidad de descarga es mucho menor que la velocidad de visualización de cuando se está ejecutando el video entonces esto pues es un ejemplo también de transferencia de video o de voz utilizando un protocolo como TCP realmente la telefonía en internet hay protocolos abiertos hay protocolos propietarios como lo es Skype estos si utilizan típicamente UDP porque en este si tenemos el requerimiento de que necesitamos un muy buen ancho de banda y también necesitamos pocos retardos porque estamos hablando en tiempo real entonces espero pues que con esto hayan más o menos entendido que según qué aplicación se necesita o se está desarrollando podemos escoger el protocolo de aplicación que vamos a utilizar el protocolo de transporte perdón entonces ya empecemos a ver algunos ejemplos entonces vamos a empezar con algo que es lo que yo creo que es lo más conocido o lo más popular que es el servicio de HTTP que es el que utilizamos normalmente en los navegadores entonces ¿de qué está compuesta una página B? está compuesta de diferentes objetos los objetos son archivos HTML imágenes que pueden estar en JPG en GIF en PNG applet de Java archivos de audio archivos de video objetos de Flash o pues diferentes tecnologías pedazos de código de JavaScript y muchas otras cosas que pues podemos encontrar en estas en estos archivos bien generalmente estas páginas web están compuestas de un archivo HTML que es el base que es con el que nos conectamos ¿si? el que descargamos y en este van a estar los enlaces relativos a los otros objetos que posteriormente se van a descargar es decir tenemos un archivo que está el HTML pero este no contiene ni las imágenes ni los archivos de video ni nada de esto sino contiene los enlaces a donde están ya estos archivos como tal entonces lo que sucede es que se descarga esta este este archivo HTML y nuestro navegador mira que enlaces están aquí y que otras cosas necesita descargar para descargar y es lo que nos va a permitir ver un sitio web con los diferentes elementos que tienen y yo creo que esto esto es claro y lo podemos ver cuando a veces descargamos una página y descarga primero el texto de la página y luego poco a poco va descargando los otros elementos va descargando las imágenes por ejemplo bien para localizar cada objeto se creó una una manera estándar para encontrar los que se llama el URL que es el Universal Resource Locator entonces un ejemplo de un URL es esto por ejemplo esta www.elo.cl las imágenes el logo .png esto podría ser también www.poli.edu.co imágenes logo poli entonces esta es la manera que tenemos para ubicar en internet la ubicación de estos objetos bien entonces esto está el URL está dividido en el nombre de la máquina y el nombre de la ruta donde encontramos ese objeto o el path muy bien entonces el protocolo de transferencia de hipertexto es un protocolo de capa de aplicación que utiliza el modelo cliente servidor en el lado del cliente tenemos el navegador que es el que solicita recibe los datos y los despliega para que el usuario pueda visualizarlos y el servidor es el que almacena estos objetos y se los envía al cliente cuando haya algún requerimiento entonces pues tenemos hemos tenido ya varias versiones la primera versión salió en el año 96 que es el HTTP 1.0 que está en el RFC 1945 y se le han hecho algunas mejoras y algunas extensiones para pues soportar y actualizarlo y contextualizar el protocolo al avance de la tecnología entonces ahí tenemos HTTP 1.1 que es el 20 68 del 97 salió al poco tiempo y en el 99 se volvió a realizarle una mejora y algunas extensiones en el RFC 2616 entonces esto básicamente aquí el modelo es bien sencillo una terminal hace un requerimiento HTTP a un servidor y este le responde y esto y es importante es que es independiente de la plataforma que estemos utilizando entonces podemos estar corriendo en un PC estar corriendo que tenga instalado Windows con un navegador Internet Explorer podemos tener una máquina que tenga también Windows pero con un navegador como Firefox o Chrome o podemos estar en una máquina con Linux con otro navegador también como Firefox como Conqueror como otros o también estar en una aplicación en una máquina con sistema operativo Mac que esté corriendo un navegador como lo es Safari e igualmente el protocolo va a funcionar con todos ellos entonces también es un protocolo que puede correr en múltiples plataformas bien entonces HTTP utiliza TCP el puerto que utiliza por lo general por convenciones es el puerto 80 cuando se hace un requerimiento entonces el servidor si está este puerto abierto y el servicio está disponible el servidor acepta la conexión del cliente y se hace un intercambio de mensajes entre ellos dos finalmente cuando ya no se necesita hacer ninguna otra transferencia de datos entonces se cierra la conexión TCP algo que es muy importante y que también ha sido un obstáculo es que HTTP no tiene estados es decir uno puede hacer varios requerimientos pero el servidor no mantiene información sobre la relación que hay entre estos esto pues también tiene una razón a pesar de que es un obstáculo entonces se creó para facilitar muchas cosas el problema de los protocolos que manejan estados son su complejidad de desarrollo y su dificultad de mantenimiento entonces se decidió que no iba a tener estados HTTP y que los estados se iban a manejar ya a nivel lógico de la aplicación como tal o sea de la aplicación como tal es el programa de software no me estoy refiriendo a la capa de aplicación pero vean que artificialmente si es posible crear estados un ejemplo de esto es cuando entramos a una cuenta a nuestra cuenta de correo que nos necesitamos autenticar podemos autenticarnos por nuestro nombre de usuario y contraseña y poder navegar en diferentes páginas que solo nos pertenecen a nosotros es decir que están asociadas con la autenticación que tuvimos en primera estancia entonces vean que en este caso si se está recordando algo que se hizo en el pasado pero normalmente HTTP no va a tener estado y esto toca entonces es importante tener en cuenta que se va a hacer en las capas en una capa superior ya por fuera del aspecto de las comunicaciones como tal entonces también tenemos dos tipos de conexiones HTTP el HTTP no persistente y el HTTP persistente entonces en este caso a lo más un objeto es enviado por una conexión TCP es como hacer una llamada por objeto es decir abrimos una conexión TCP solicitamos un objeto y cerramos la conexión TCP si necesitamos más objetos entonces abrimos otra conexión necesitamos por ejemplo bajar una imagen entonces abrimos una conexión descargamos la imagen y cerramos la comunicación esto es el protocolo no persistente y esto es lo que se utiliza en HTTP 1.0 la mejora que se hizo el problema de esto es que es muy lento y consume mucho ancho de banda la mejora que se hizo a HTTP es el HTTP persistente entonces en este caso no es necesario abrir múltiples conexiones sino simplemente se abre una conexión TCP se establece un canal de comunicación y a través de este canal de comunicación yo puedo decirle al servidor quiero descargar el archivo quiero descargar una imagen quiero descargar este video quiero descargar todo este tipo de cosas cuando ya no necesite ahí cierro la comunicación entonces esto va a acelerar el funcionamiento del protocolo y el consumo de ancho de banda va a ser menor gracias a que no se va a producir la sobrecarga que se produce al establecer una comunicación y cerrar una comunicación en este caso solamente se va a hacer una vez cada una y no múltiples veces entonces HTTP no persistente entonces miremos este diagrama de flujo entonces el cliente HTTP inició una conexión TCP al puerto HTTP el servidor HTTP en el host de por ejemplo de poly.io.co que está esperando por conexiones acepta la conexión y notifica al cliente que aceptó esta conexión en el segundo el cliente HTTP envía un mensaje de requerimiento que le está que tiene la la URL ¿si? y esto lo hace a través del socket de la conexión TCP y en este mensaje se indica cuál es el objeto que quiere descargar el cliente el servidor recibe el mensaje de requerimiento crea el mensaje de respuesta ¿si? que puede haber varios formatos puede que el cliente está solicitando un objeto que no está disponible en ese servidor entonces dependiendo de la respuesta del requerimiento entonces va a salir una respuesta diferente y envía esta respuesta a través del socket el cliente recibe el mensaje de respuesta que sea el archivo de HTML por ejemplo y lo despliega o si recibe una respuesta con un error también va a desplegarlo seguramente han visto algún error como que la página no se encuentra disponible no está en el servidor que es el conocido error 404 ¿si? si se requieren bajar más objetos relacionados con esta página por ejemplo si bajo la página HTML entonces se va a repetir otra vez todos los pasos del 1 al 5 se va a volver a hacer el requerimiento y se le va a decir al servidor lo que se quiere hacer él va a aceptar la comunicación y va a hacer este envío exactamente igual de nuevo muy bien entonces también es algo que es muy importante es conocer el modelo de tiempo respuesta es lo que se llama el round trip time y es un concepto que es bien importante en comunicaciones es el tiempo que demora un paquete en ir y venir ¿si? entonces por ejemplo yo inicio una conexión entonces los datos van a ir de el cliente al servidor y el servidor va a procesar esos datos y va a responder eso es lo que se llama el round trip time entonces tenemos RTT para iniciar una conexión un RTT para hacer un requerimiento HTTP y un RTT para también terminar una comunicación bien y de esto podemos calcular cuánto se va a demorar la descarga de un objeto a través de HTTP entonces HTTP no persistente pues tenía pues tenía muchos problemas entonces el tiempo de respuesta se iba incrementando a medida que crecían los objetos se van a abrir muchas conexiones y al abrir muchas conexiones esto va a tener una penalidad en la máquina en uso de recursos que va a afectar finalmente el desempeño de tanto del sistema operativo y de las aplicaciones como de las comunicaciones ¿si? y el servidor persistente lo bueno es que nos va a dejar estas conexiones abiertas después de enviar la respuesta los mensajes HTTP subsecuentes entre los mismos clientes servidor son enviados por esta misma conexión que era lo que les decía hace un momento y es que se crea un túnel de comunicación y a través de ese se envían y se reciben los datos que se requieren sin necesidad de abrir múltiples túneles de comunicación entonces podemos ver aquí un otro modelo de la conexión no persistente para compararlos entonces inicio la comunicación hago el requerimiento inicio la comunicación se acepta la comunicación hago el requerimiento del archivo se transmite el archivo proceso el archivo si necesito bajar más cosas entonces vean otra vez iniciar una conexión HTTP y después otra vez requerir el archivo recibir el archivo y después repetir el mismo proceso entonces vean que aquí ya esta parte otra vez está repitiendo el inicio de la conexión lo que se usa con HTTP no persistente es que esto se evite esto y esto pues nos va a acelerar el tiempo entonces aquí podemos ver HTTP persistente entonces iniciamos la conexión que esto siempre tenemos que hacerlo hacemos el requerimiento requerimiento del archivo recibimos el archivo hacemos el requerimiento de otro archivo recibimos el archivo hacemos el requerimiento del archivo y lo recibimos este es el HTTP persistente sin pipeline es decir debemos hacer un requerimiento a la vez entonces pedimos un objeto recibimos el objeto y hasta que no recibió terminamos de recibir ese objeto entonces no vamos a seguir el siguiente requerimiento o lo tenemos también con pipeline entonces aquí es exactamente lo mismo iniciamos la conexión hacemos el requerimiento el primer archivo si lo necesitamos conocer y de ahí en adelante podemos hacer una vez conozcamos por ejemplo el HTTP el archivo HTML perdón principal entonces podemos ver que otro objeto objetos necesitamos y podemos hacer los requerimientos de manera paralela entonces podemos hacer requerimiento de por ejemplo tiene varias imágenes de todas las imágenes de manera simultánea y lo que va a hacer el servidor es enviárnoslas también una tras de otra y eso pues va a acelerar muchísimo el proceso de comunicación y esas son algunas pues de las mejoras que se le ha hecho a este a este protocolo entonces para ver un poco lo que es el el requerimiento y el mensaje de HTTP entonces tenemos dos tipos de mensajes y esto es pues también tiene que ver con la sencillez de este protocolo un mensaje de requerimiento que es el que envía el cliente y una respuesta entonces aquí tenemos un mensaje de requerimiento y por ejemplo en este caso lo que dice es get traiga una ruta si vean que aquí está la URL no está totalmente no está unida sino está ya separada en sus dos componentes entonces aquí está la ruta del objeto que necesitamos y al host al que nos queremos conectar con el protocolo que vamos a utilizar en este caso va a ser HTTP 1.1 HTTP 1.0 todavía se sigue utilizando pero ya es más por motivos de compatibilidad hacia atrás pero la mayoría de los casos o sea la gran mayoría realmente utiliza el protocolo HTTP 1.1 con todas sus mejoras también se envían otras cosas que son en las líneas del encabezado que es por ejemplo el agente de usuario que es una cadena de caracteres que identifica cada uno de los navegadores si se debe cerrar la conexión después del requerimiento que lenguajes pueden tener también pueden haber otra información como quién refirió la página es decir si por ejemplo llegamos a través de si buscamos la página del Poli a través de Google y buscamos Universidad Politécnico Gran Colombiano y Google nos muestra varios enlaces para conectarnos a la página cuando nos conectemos en los requerimientos que lleguen a la página del Politécnico va a llegar que fuimos referidos de Google que es una pues característica que se le puso a este protocolo y finalmente va a tener la el carácter de fin de línea que va a marcar el final del requerimiento este es una es un carácter que es muy importante para que el servidor sepa hasta cuando debe parar de leer y hasta cuando termina el requerimiento y poder diferenciar cuando termina el requerimiento y cuando comienza otro entonces pues este es el formato general especificado que debe tener el requerimiento HTTP este tiene un tamaño variable este no es rígido como si lo tienen algunos otros protocolos por ejemplo TCP o IP son un poco más rígidos en su encabezado este es un poco más flexible y el encabezado es de modo variable también podemos subir información entonces esto lo vemos que tenemos formularios muchas veces que podemos cargar datos y subirlos al servidor entonces aquí también tenemos dos tipos de métodos que son el método POST si que es el envío de los datos junto con todo el requerimiento o hay otro método que se llama el GET que los datos que queremos con los que queremos alimentar la aplicación web y queremos enviar el servidor van dentro de la URL entonces muchas veces vamos a ver que en la barra de direcciones del navegador no solamente termina en la página sino en la página HTML o página PHP sino vamos a ver que hay una interrogación y empiezan a haber datos A igual a 10 ampersand B igual a 20 y esto es también esta es la forma de enviarle datos y parámetros a través de la URL y es el método GET y si luciéramos en el POST la barra de direcciones se vería terminaría en la como lo dijimos en la página PHP o en la página SP o en la página HTML y los datos que estamos enviando irían dentro del mensaje del requerimiento y no dentro del URL entonces comparando los dos las dos versiones del protocolo entonces aquí podemos ver pues cuáles son las funciones que soporta cada uno de ellos entonces HTTP 1.1 nos permite por ejemplo también utilizar PUT que es una forma de también subir archivos y datos que son ya mucho más grandes también podemos incluso borrar objetos que especifiquemos en el campo URL los mensajes HTTP de respuesta entonces estos también tienen un formato particular vamos a tener la línea de estatus es el código de estatus del protocolo que efectivamente si funcionó el requerimiento si hicimos HTTP 1.1 entonces él nos va a responder si él lo soporta con el protocolo que él tiene si solicitamos 1.1 pues va a llegar aquí el código del requerimiento en este caso es 200 es que tuvo éxito y va a decir ok aquí también puede estar si en el caso de no haber encontrado el objeto esto no podría ser en vez de 200 podría ser 404 y decir que la página no la encontró va a tener otra información en las líneas del encabezado que esto también puede cambiar como la fecha el servidor que se está utilizando cuando fue la última modificación el tamaño del contenido que se está descargando y el tipo ¿si? en este caso es ejemplo de que es un es texto en HTML y esto es y tengan en cuenta esto es el encabezado del protocolo pero los datos como tal es lo que viene después de esto entonces el cliente lo que va a recibir es esa respuesta va a analizar estos datos y dependiendo también de estos datos determina cómo va a interpretar esta información esto podría ser también que esto es una imagen tipo cojtapg entonces la va a interpretar de manera diferente a que si le llega texto plano en HTML o texto plano sin ningún tipo de estructura entonces aquí viene el archivo que está solicitado entonces hay diferentes códigos estos no son los únicos son solamente algunos ejemplos cuando los códigos que son por 200 ¿si? puede haber varios códigos de 200 entonces esto quiere decir que el requerimiento fue exitoso y el objeto requerido es incluido después del mensaje o los códigos 300 es que el objeto se movió y muchas veces se incluye la URL donde está ahora el objeto el 400 que son cuando hay algún error por el lado del cliente que hizo un mal requerimiento está mal formado o el objeto que está buscando no se encuentra o 505 aquí no aparece el texto pero este quiere decir cuando el servidor tiene algún problema generalmente cuando un servidor está muy sobrecargado entonces nos va a presentar ese tipo de mensajes bueno entonces con esto terminamos la clase de esta semana entonces vimos un ejemplo de lo que es la capa de aplicación lo que nos falta de ver de esta capa que lo vamos a ver en la siguiente semana vamos a ver algunos de los protocolos que no alcanzamos a ver en la clase de hoy la siguiente clase los vamos a ver como lo son DNS FTP y el servicio de transferencia de correo y si el tiempo no nos permite vamos a ver un poco de cómo funcionan las tecnologías P2P entonces revisen muy bien el material que se les publicó para esta semana busquen en internet acuérdense de preguntarle a Google su mejor amigo para buscar información relacionada con protocolos de capa de aplicación y no duden en preguntarle a su tutor entonces bueno muchas gracias por su atención estudien mucho y que estén muy bien hasta luego